Estoy plenamente convencido que con esta Feria de la Prevención Ciudadana, Sintalapa se convertirá en un municipio más seguro. Por ello, mi agradecimiento al Maestro Jorge Luis Llave Navarca, Fiscal General del Estado, por tomar en cuenta Sintalapa de Figueroa. Juntos, sociedad y gobierno, sigamos transformando a Sintalapa y transformemos la paz y la esperanza en progreso. Estas ferias que estamos haciendo en los municipios tienen como fin principal la prevención de la violencia y la prevención del delito. Estamos convencidos que la mejor política pública en materia de seguridad siempre será que los delitos no se cometan. Tenemos que unir esfuerzos todos para prevenir las conductas violentas, las conductas delictivas. Esa debe ser nuestra primera tarea. Estas ferias tienen como fin que la ciudadanía, que las y los jóvenes, que las niñas, que los niños vayan conociendo las conductas de autocuidado para evitar el día de mañana incurrir en una conducta delictiva o que sean víctimas de algún delito. Es nuestra responsabilidad como sociedad y como gobierno. Y por eso desde Sintalapa estamos haciendo este gran pacto entre sociedad y gobierno para trabajar en pro de los jóvenes de Chiapas y de la seguridad de Sintalapa. Para más información visita nuestra página web y redes sociales.